A ver, pues, ¿cómo les explico esto, amigos míos? ¿Cómo les explico esto? Para el que se haya perdido el contexto de esta pequeña situación y cómo hemos llegado a este punto, basta con resumirles que mi video de qué tan poderoso es Ghost a lo largo de toda la trilogía Modern Warfare ha causado gran revuelo, no precisamente porque me haya caído una ola de hate inmenso, no, para nada, es más, ese video es de los que más apoyo tiene en el canal, no. La polémica se desata, ya que un pinche emo inadaptado social que se cree que por escuchar a Nirvana es lo mejor que hay en el mundo, decidió dedicarme una publicación en su comunidad y un video entero en su canal. Me parece increíble, la verdad, yo no sabía que tenía tanto poder, pero bueno. Pues bien, como saben, hace unos días estuve en mi computadora viendo un gameplay de Battlefield Mobile, ya que el Battlefield 3 es uno de mis juegos favoritos que veo en recomendados este video que me puso reflexivo sobre el destino de la humanidad. El video dejó tan aranjito que para que no lo conozcan, en resumen una copia de Alpha Sniper. Ah, y quiero comenzar respondiendo que sí, puede que yo sea una copia de Alpha Sniper, es completamente cierto, es el máximo ídolo que tengo, se los he dicho en incontables ocasiones, era el tipo en el que yo quería convertirme, y sí, lo imito, intento ser como él, eso no tiene nada de malo, pero, al parecer, según este señor, nunca he hecho cosas distintas. Nunca hice mi propio iceberg de Call of Duty de cuatro niveles, hecho 100% por mí, cabe recalcar. Nunca he hecho comparaciones entre videojuegos, nunca he hecho rankings, nunca he intentado desprenderme de la senda Jedi de Alpha Sniper, pero bueno, en fin. El peor ciego es el que no quiere ver. El caso. Dejémonos de tonterías he modelado. Hoy les voy a hablar de por qué Ghost es el mejor personaje de la trilogía original de Call of Duty Modern Warfare, con el apoyo, como no, de mi hermano Leandro, de Mundo Warfare 3. Comenzamos. Quiero empezar hablando de algo que todos los actors de Ghost ignoran, y estos son sus cómics, se puede entender que al jugador promedio, el más casual, le pueda molestar que la narrativa del juego tenga que recurrir a elementos transmedia como cómics y cualquier otra cosa para contar su historia, siempre tienes la opción de no leerlos y no terminar entendiendo nada, tal y como sucedía en la trilogía original de Halo y sus posteriores entregas, siendo esto más notorio en Halo 4 y 5, donde si no te harás graduado de experto en el universo expandido de Halo, no podrás disfrutar la historia más allá del arco principal del jefe maestro y su amor por Cortana. Esto mismo sucede aquí en Call of Duty, el ejemplo más claro es Call of Duty Black Ops 3, ya que los escritores de Treyarch son tan mediocres que no fueron capaces de expresar todo lo que la maravillosa historia que habrán creado en su juego, tal y como en The Last of Us, donde lo que pudo ser una hermosa carta de amor al storytelling de los videojuegos termina siendo destrozado por los jugadores críticos, y con razón, la cosa es que en The Last of Us 2 el problema fue lo que te contaron y como te lo contaron, por otra parte, en Black Ops 3 el problema fue justamente lo que no te contaron, ya que, el final en el que Tyler revela su identidad, no es comprensible para el que no leyera los cómics, que explican que en todos los eventos de la campaña en realidad fuimos el mismo John Tyler todo el tiempo. Ahora, volviendo a Ghost, sucede exactamente lo mismo, en Modern Warfare 2 pasa sin pena ni gloria, como un NPC como cualquier otro, tal y como dice el señor Kurt 94. Un personaje plano, como los demás, que no hacen más que disparar como locos como si de una película de Michael Bay se tratara. Sin embargo, era innecesario que Kurt haga tanta polémica por un personaje de ficción, es como ver a mis primitos de 7 años peleando por sus skins de Free Fire, nunca llegarán a nada, lo mismo pasa con Kurt, y a ver se entiende que te molesten esas personas fanboys, que creen que un personaje es mejor que todo, eso es cierto, es muy molesto, pero que confundas un fanboy, con un análisis de un personaje para llegar a un acuerdo de que tan poderoso sería, y tener que recrear una polémica absurda, para solo llamar la atención, ya queda muy infantil, ¿no lo crees Kurt? Además que siendo sinceros, soy uno de tus seguidores desde hace mucho, pero cada vez tratas como mierda a todos aquellos que te apoyan, eso es de muy desagradecidos, sé que nunca nada te importa, pero bueno que se le va a hacer. Bueno Kurt, espero entiendas que esto no es una amenaza, solo te estamos haciendo ver las cosas como son, y si no te gusta, es mejor que sigas ahogándote en tu propio egocentrismo, porque tal es tu ignorancia, que muchas veces eres un ciego, viendo y un sordo para escuchar lo que te dicen. Y trata de no seguir recreando polémicas absurdas e innecesarias, porque siendo realistas nunca llegarás a nada, es más, solo llegarás a que algún día alguien te rebaje todo lo que tienes si sigues por donde vas. Bueno, muchas gracias por escuchar Kurt 94. Ahora los dejo con J. Naranjito. No obstante, pese a lo que dijo mi compañero Leandro, este problema, el de hacer personajes acartonados, planos, sin más dimensiones más allá del bueno chorro que solo está ahí como adorno, o el malo chorro, ya sea ruso o del medio oriente, que solo está ahí para darle sentido al juego, es un problema bastante recurrente de la saga Call of Duty, muy pocos personajes valen la pena verdaderamente si lo repasamos con un ojo crítico, si repasamos la trilogía original de Modern Warfare encontramos muy poco, en el primer juego nadie que no sea el Capitán Price tiene un sentido real, incluso este tampoco lo tiene, este juego no deja de ser una mala película de Hollywood, donde están los buenos, están los malos, y los malos tienen que ser rusos por supuesto, y tenemos que acabar con ellos. Sencillo. En Modern Warfare 2 es verdad que el personaje del Capitán McTavish aprecia cierto desarrollo, que simplemente se reduce a un ascenso dentro de la estructura del ejército, de sargento a capitán, y poco más. Quizás el único personaje que vale la pena en este juego, además del propio Price, es el general Shepard, que si bien tenía sus motivos entre muchas comillas entendibles, terminó con un cuchillo en el ojo. En Modern Warfare 3 pasa más de lo mismo, Soap pasa a ser un simple adorno, al igual que Nikolai, Sandman, Grinch, Track y Frost, a quien nunca se dignaron decirnos qué pasó con él. Muchos dirán que está Vladimir Makarov, pero es que él no es más que un guasón tipo Hedledger, un loco que probablemente sufrió y ahora solo quiere ver el mundo arder. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Un villano que si bien derrocha carisma y tiene una gran inteligencia, en términos de guión, en términos cinematográficos, que es al parecer lo único de lo que le gusta hablar a este señor emo adicto a Nirvana, son personajes bastante, bastante malos en realidad, porque nunca resultan un conflicto real en los personajes más allá del bélico. Tal vez Yuri es quien más vale la pena de esta trilogía, un soldado, no un asesino, que trazó su línea moral y no se cruzó nunca de ella, aunque eso le significara ganarse a su mejor amigo de toda la vida como enemigo. Como vemos, este es el primer intento de personaje decente de toda la trilogía Modern Warfare, junto con el Capitán Price, que nunca sufre ningún cambio como personaje. El símil más lógico que encuentro en la industria de videojuegos y que estamos repasando aquí en el canal, es Marcus Fenix, un personaje plano, que no destaca por otra cosa que no sea por ser el tipo malo, con frases épicas. Pero, en el transcurso de la lucha individual de cada uno, lo pierden todo, cada uno de sus seres queridos por los que alguna vez sintió afecto, siendo menos intenso en el caso de Marcus, ya que, si bien pierde a su padre, a su hermano, a su otro hermano, y todo lo demás, se queda con varios de sus amigos, además de que está a elección del jugador el que conserve a su hijo. En cambio, el Capitán Price sí es que lo pierde todo, todo, desde sus mejores amigos, hasta el hombre al que consideró como el hijo que nunca tuvo. Pero, no se sale del esquema de personaje que sufre mucho, diferentes de personajes como por ejemplo Joel, del anteriormente citado The Last of Us, por ejemplo. Ahora bien, muchos dirán que la saga Modern Warfare, no es la más grande en cuanto a lore y personajes, es más, el mismo Kurt menciona que Black Ops, al parecer, es la última Coca-Cola del desierto. Pero, ¿qué pasa si repasamos Black Ops? Tal vez me encuentre personajes que sí valgan la pena, y si bien es cierto, en muchos casos, son más bien la excepción que confirma la norma. En el primer juego, literalmente, el único personaje que vale la pena, es Victor Reznov, de quien previamente, en un juego principal de la saga, ya nos habían contado su historia de World at War, de cómo se convirtió en un gran héroe de guerra, y aquí en Black Ops, se nos narra la parte no tan feliz de su historia, en la que lo pierde todo por unos sucios traidores, pero consuma su venganza, y ya está. Si lo hubieran hecho, un juego, a Ghost, no habría ratones como este quejándose. Pero, si seguimos revisando Black Ops, Mason es un personaje acartonado, sí, tiene diálogos, eso lo diferencia mucho de los personajes de Modern Warfare, pero, sus diálogos no son más que una que otra orden, que no aporta demasiado a la trama, Woods es un caso similar al de Makarov, solo, que en vez de ser, un gran villano, es un gran héroe, Bowman, muere sin pena ni gloria, Hudson, pues tiene sus gafas de sol, pero poco más. Y, la razón por la que Black Ops, no es el gran juego que todos dicen, son los antagonistas chorros, estos tres o cuatro, si se quiere, no son nadie, son basura, Dragovich y Kravchenko, que son los importantes, y sobre los cuales, el peso de la trama, debería recaer, no se salen del esquema, del ruso malo, que quiere acabar con Estados Unidos, son muy planos, no tienen motivaciones, no generan trama, no conectan en ningún momento, con el protagonista, el único conflicto que le generan, es haberlo hecho matar a su presidente, la campaña de Black Ops Kuldward, que tan criticado es, por lo menos hizo esto bien, por lo menos hizo esto bien, dejándote elegir, entre varios finales, si querías pasarte al lado de los rusos, o al lado de los americanos, dentro de todo lo malo que hizo esta campaña, esto se le debe resaltar, pero poco más. En Black Ops 2, David Mason tiene un poco más de desarrollo, que su padre, eso si hay que decirlo, dándole una verdadera razón, para querer acabar con su enemigo, Woods también se desarrolla algo más, pero no es nada especial, más allá del viejo inválido, lo más interesante que hace Mason, que venía de ser el protagonista principal, es fingir su muerte, y generarle un gran trauma a su hijo, dejándolo huérfano, madre mía, se parece mucho a Goku, a que lo pienso, pues por algo tendrán el mismo doblador, Hudson va por lo mismo, solo que su muerte no es fingida, y este problema, se extiende a los juegos de hoy en día, pero si sigo, el video quedará demasiado extenso, así que dejemos lo malo por un momento, y empecemos a hablar de lo bueno. De los cinco Call of Duties que les mencioné, solo hay dos personajes, que verdaderamente valen la pena, dos de los cuales, no se escatimó en escritores, el primero, es el protagonista de este video, del cual ya hablaré, pero el otro, sin duda, y creo que todos lo sabemos, es Raúl Menéndez, un verdadero villano, pero con mayúsculas, inmenso, de la talla de Jonathan Irons, el antagonista de Advanced Warfare, que probablemente sea el mejor de toda la saga, un personaje con verdadera estructura, un niño latinoamericano pobre, que sale de la pobreza junto con su padre, por el único medio que pueden, el narcotráfico y el tráfico de armas, luego, la vida lo maltrata, Mason lo maltrata, y finalmente, la CIA lo maltrata, no en una ocasión, no, quitándole a su padre, sino en dos, quitándole a su hermana, una más crítica que la otra, claro está, este sí es un verdadero villano, carajo, de admirar, con el que empatizas, que a veces, da ganas de dejarlo vivir, porque a fin de cuentas, como dice Mason, no es más que un viejo que perdió el rumbo, solo que, como dice el Guasón, tuvo un mal día, he demostrado que no hay diferencia, entre cualquier otra persona y yo, lo único que hizo falta, fue un mal día, dime cuá lejos está el mundo, de ser como yo, solo un mal día, y esta analogía de Batman y el Joker, me sirve perfectamente para esta situación, pensemos en la historia de Ghost, un chico con una infancia muy dura, que se unió al ejército, para huir de su terrible realidad, que se convirtiría en uno de los mejores, que se deshizo de los demonios, de su pasado como todo un hombre, a través de un gran y traumático calvario, que año con todo y eso no logra quebrarlo, su verdadero quiebro llega, cuando un narco le quita todo lo que tendrá, todo por lo que había luchado, y con mucho esfuerzo, mantuvo destruido en un instante, los paralelismos con son evidentes, son básicamente dos caras de una misma moneda, la misma persona mirándose a un espejo, la diferencia viene en el como decidieron afrontar, el mal día que tuvo cada uno, si bien cada uno lleva a cabo una gran venganza, destruyendo a quien se los quita todo, y devolviéndole el favor, después de eso tomaron rumbos separados, caminos paralelos, el uno se convertiría en la mayor amenaza para el mundo libre, puso y casi hace un genocidio, en cambio, Ghost decidiría convertirse en un gran defensor del mundo libre, dispuesto a erradicar a todo aquel, que amenazara ese mundo, en el cual todavía veía mucha bondad, y razones por las cuales luchar, no se si lo hicieron por accidente, pero la historia de estos cuatro personajes, Ghost, Batman, el guasón es increíble, son de las mejores historias que se pueden narrar, y desconocer esto, es lo mismo que decir que Batman, el Joker, Punisher y cualquier otro personaje de este estilo, es un mal personaje, y si piensas esto, tienes muchas cosas que revisar en tus concepciones de un buen personaje, ¿Qué clase de nombre es el diablo de Hell's Kitchen? ¿Es en serio? No pedí que me llamaran así, Disculpa, pero tampoco veo que rehuyas de él, No hago esto para lastimar a personas, Entonces es solo un beneficio extra, Oye, yo no mato a nadie, ¿Es por eso que crees que eres mejor que yo? No, ¿Por eso crees que eres el gran héroe? No importa lo que yo crea, o lo que sea, no tiene que morir gente, Por favor, Rojo, ¿Tú crees eso? Creo que eso no es decisión mía, ni tampoco es tuya, ¿Alguien te pidió que te pusieras ese disfraz, o eso te lo impusiste tú mismo? ¿Sabes qué pienso de ti héroe? Creo que eres un mediocre, Creo que eres un hombre que no puede terminar el trabajo, Yo creo que eres un cobarde, ¿Sabes qué es lo único que no puedes ver? Estás a un mal día de convertirte en mí. En Modern Warfare 2 es imposible no reconocer que el buen Simon Ghost Riley no deja de ser un PNJ como cualquier otro, pero con un diseño interesante. Lo realmente importante es que Ghost, aquí en Modern Warfare 2, ve su muerte, ve su muerte. ¿Y qué pasa con esta muerte? Que es una muerte cruda, la traición de Shepard es lo más bajo, mató a Ghost y a Roach a sangre fría, a quemarropa, y sin pensarlo. El momento en el que Roach intenta detenerlo en la versión remasterizada, es un momento brutal, un añadido muy correcto que le da mucho sentimiento a la escena, y luego, por si matarlos no fuera suficiente, los quemó, los erradicó por completo, sin duda una muerte brutal, pero lo peor es que si bien es trágica, es una muerte sin sentido. Ninguno de los dos muere creyendo que hicieron lo correcto, ninguno muere con la certeza de que su muerte será valiosa en algo, sin la certeza de que alguien los va a recordar. Al menos Sandman y su equipo que mueren en Modern Warfare 3, murieron de manera heroica, salvando al capitán Price y a Yuri junto con el presidente de Rusia, evitando que la guerra se profundizara más. Es más, básicamente ellos terminaron la tercera guerra mundial con su sacrificio. Griggs, en Call of Duty 4, por lo menos murió protegiendo a Soap, quien más tarde terminó acabando con el villano de turno. En Infinity Warfare, juego tan criticado, todos los personajes, exceptuando Salter, murieron, pero al menos, cambiaron el rumbo de la guerra, y tal vez aseguraron la supervivencia de la tierra. Pero Ghost y Roach, al igual que Soap, no. Ambos murieron, los tres murieron por nada, sin honor, ni gloria. Como dice Reznov, debieron tener una muerte honorable, en batalla, pero en cambio, murieron como animales. Esto es una crudeza muy interesante, ya que si bien Call of Duty no es un juego que destaque nunca por su realismo, siempre la ha tenido. Desde Gas, Vázquez, Jackson, Judy, Soap, Bowman, Hudson, Harper, y así puedo seguir durante todo el día. La mayoría tienen muertes así, crudas, sin sentido, que no significarán nada para nadie. Este es un concepto que, por increíble que suene, es mejor implementado, aquí en Call of Duty, una saga sin ninguna pretensión narrativa, que en The Last of Us 2, el juego que pretendía ser el juego de la década, ya que la crudeza en la muerte de Joel, y por lo tanto, en los despiadados actos de Abby y Ellie, son a veces forzados, sin sentido. Muestra de ello es esta escena que pretende ser catártica, en la que muere Jesse, el que iba a ser el padre del bebé de la novia de Ellie. En este momento, Jesse muere de un tiro casi suelto, y los creadores nos pretenden explicar esto por medio de crudeza, hay un video muy interesante de Chuck de plano de juego, en el que él dice, no importa si te estabas preparando para ser un padre, no importa si ibas a ayudar a tu padre, y te desviaste por ayudar a una amiga, no importa, no eres especial, esto es perfectamente aplicado en Call of Duty. Nadie es especial, todos los personajes mueren abruptamente, todos, no hay nadie que tenga una muerte digna, y eso incluye a Joel como dijimos, no importa, si habías decidido hacer el bien, y huir de un conflicto sin sentido, no importa, si estabas comenzando a prepararte para ser un padre, no importa, que alguien estaba por ser madre, y que dejaron sin la posibilidad de nacer a alguien, por la sed de venganza de alguien más, no importa, si estabas por ayudar a tu papá, y simplemente fuiste a ayudar a una amiga tuya, no importa, si estabas en medio de un gran aprendizaje sobre tu propio pueblo, y de ti misma, y todavía más, haber sobrevivido a un ataque tan terrible, en una secuencia, que lleva toda una odisea, y todo un día entero entre tu hermano, y alguien más para poder salvarte, no importas, no eres especial, y nunca lo serás, no importa, si eres un hombre, que sufrió tanto, que tuvo que atravesar un infierno personal, que lo perdió todo, y aún así estuvo dispuesto a luchar por todo, no importa, no eres especial, no eres nadie, esto de verdad que se ve muy bien aplicado en Call of Duty, en vez de en The Last of Us, ya que en The Last of Us, es algo sin sentido, porque la misma Abby, le dispara así a quemarropa a Jessie, pero luego, intenta razonar con Ellie, quien la está buscando matar en realidad, o sea, esto no tiene sentido, en cambio, en Call of Duty, desde los villanos, hasta los héroes, ninguno está exento de esta crudeza, del mundo más o menos real, que pretende ser Call of Duty, de ser uno más, y esto en Ghost, como les dije antes, pesa mucho, ya que fue el único personaje, al que Call of Duty, decidió darle un background, una historia, un sentido, una razón, por la cual hace las cosas, más allá de ser el héroe de turno, conocimos sus intenciones, lo que lo convirtió en quien es, lo que atravesó, y por eso duele especialmente su muerte, ojo, los cómics salieron un año después, de Modern Warfare 2, por lo cual, no digo que todo este análisis, lo pudiera hacer un jugador, de buenas a primeras en 2009, sin los cómics, claro está, este análisis, lo puedo hacer yo, porque conozco los cómics, tengo esa ventaja, pero, a día de hoy, si no conoces los textos, o, como el señor Kurt, si los conoces, y no puedes hacer esta correlación, con el juego, pues veo difícil, que hagas un análisis, de por qué alguien es un mal personaje, son solo videojuegos, creo que esta es la peor frase, que un gamer puede escuchar nunca, y lo más aberrante, es que un canal supuestamente de videojuegos, lo diga, ¿cuántas veces, no nos ha tocado escuchar esta frase, desde un bully en el colegio, hasta familiares intransigentes, que no entienden la importancia, de estos videojuegos, no sé si soy el único que lo piensa, pero muchos personajes de videojuegos, no son solo píxeles, es mucho más, alguien me va a decir, que Arthur Morgan y su gran historia, de como el golpe de realidad, de saber que te vas a morir, puede hacer que una persona cambie, y lleve sus acciones, por el camino del bien y la redención, si me dices, que esta escena no te hizo llorar, cuando la jugaste, sé que me estás mintiendo, me vas a decir, que Arthur Morgan va a desaparecer, en el momento en el que termino el juego, y apago la consola, no, siempre voy a llevar una parte de Arthur Morgan conmigo, o, alguien me va a decir, que Joel, es un montón de píxeles, para nada, es un hombre, que nos enseñó, lo que está dispuesto a ser un padre, por su hija, aunque esto requiera, poner en peligro, la supervivencia de la humanidad, y ustedes creen que Joel va a desaparecer, simplemente con su muerte, en The Last of Us 2, o cuando yo apague la consola, no, Joel se va a quedar conmigo, para siempre, y les aseguro, que si llego a tener una hija, yo sería como Joel, básicamente, Buzz y Jason, de Far Cry 3, ¿son solo píxeles? No, son dos personajes, que nos enseñaron, sobre la locura, sobre el bien y el mal, sobre la obsesión, sobre la violencia, y sobre cómo, aunque tengamos el agua, hasta el cuello, y tengamos todo, hasta el último centímetro, de nuestra piel manchada de sangre, podemos, echar para atrás, podemos cambiar el rumbo, de nuestras acciones, y podemos elegir, ¿me vas a decir, que estos personajes, son solo píxeles? Es más, no nos vayamos, con los personajes, tan complejos, que les acabo de mencionar, no nos salgamos, de Call of Duty, sé que fue muy feo, decir que personajes, como el Capitán Price, Soap, Mason, y todos estos, son personajes planos, aunque, en este aspecto, cinematográfico, que el señor Kurt, pretende analizar, si lo sean, eso no quita, que estos fueron, nuestros compañeros, incondicionales, que nos acompañaron, en todas nuestras aventuras, todo el camino, que atravesamos, todas las batallas, que vivimos, fueron nuestros amigos, tal vez hablo, solo por mí, pero fueron, por mucho tiempo, las personas, más cercanas, que tuve, y las que más apreciaba, y quiero creer, que para muchos, de los que están viendo, este vídeo, también se sienten así, por lo que, sí amigos, esto no son, solo videojuegos, esto es, un estilo de vida, y sí, se los puedo asegurar, Ghost, junto con Raúl Menéndez, son los mejores personajes, en la historia, de Call of Duty, y esto va directo, para ti, señor Kurt94, no amigo, no son solo videojuegos, son mucho más, y si no lo entiendes, de corazón, lamento, que tu vida, sea tan triste, y sin sentido, que tengas que hacer, videos, sobre mí, y sobre algo, al que tú mismo, llamas, píxeles, y que no son más, que videojuegos, y que no son más, Gracias por ver el video. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Sé que es un tipo de video que se sale del contenido habitual del canal. Tal vez un contenido algo más serio, que nunca había hecho. Un análisis de este tipo, creo que nunca había hecho algo tan serio, pero creo que quedó bastante bien. Aunque eso lo tendrán que juzgar ustedes abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gusta? ¿Creen que debería hacer análisis de este estilo más seguido? ¿Creen que hay un personaje al que no consideré dentro de los buenos de Call of Duty? Y ojo, solo Modern Warfare y Black Ops, no me vengan con los de Ghost y los de Advanced Warfare, que no, que no los olvidé. Pero bueno, ¿creen que exagero diciendo que Ghost es tan bueno? ¿Creen que los videojuegos son eso? ¿Videojuegos? Los espero abajo en los comentarios amigos, para leerlos y contestarles a todos, claro, con argumentos. Así que sin nada más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos mañana. Adiós.